¿Cómo se calculan las emisiones de gas de efecto invernadero? El subsector representó aproximadamente el 13% de las emisiones totales, lo que es cambio de uso del suelo y silvicultura, y el 33% aproximadamente de lo que es las emisiones totales de agricultura, ganadería, cambio de uso del suelo y silvicultura. ¿Cómo se calcula, cómo se compone este subsector? El subsector se calcula básicamente en nuestro país, las fuentes de emisión más importantes son cambios en la biomasa forestal o silvicultura, que tiene que ver con una forma muy sencilla de cálculo, que tiene que ver con el crecimiento de la biomasa forestal en el país de especies implantadas y de bosques nativos, y a eso se le restan las extracciones de productos forestales, las biomasas de productos forestales, productos de leña, rollizos, carbón, y en esa cuenta, transformándose a biomasa en carbono, se hace un balance y se puede estimar si hubo una captura neta o una emisión neta de ese subsector. En el caso de cambios en la biomasa forestal, se analizaron las distintas regiones forestales del país, y tomando en cuenta los climas del IPCC, subtropical, templado, etc., se analizaron las tasas de crecimiento, se utilizaron las tasas de crecimiento para eucaliptus, conifras, salicaces, otras especies implantadas, y los productos forestales extraídos de esas especies por provincia, y también se estimó el área intervenida de bosque nativo, proveniente de planes de aprovechamiento, de donde se extraen también productos forestales de bosque nativo. Tomando en cuenta esa información, que proviene del Ministerio de Ambiente y del Minagro, del Ministerio de Agroindustria, se analizaron las emisiones y eso generó una captura de carbono, este sector normalmente es secuestrante de carbono, es decir que las emisiones, la captura de carbono es mayor que las emisiones, las extracciones de productos, aunque está el sector en un momento de estancamiento, podría mejorar muchísimo en los próximos años si hubiera una mayor implantación de bosques en Argentina. Esto generó un secuestro equivalente a más o menos el 3% del total de las emisiones del sector agricultura y cambios de suelo y agricultura. En el caso de la segunda fuente de emisión de este subsector es conversión de bosques a otras tierras o conversión de tierras en general, pasa que realmente lo que impacta es la conversión de bosques a otras tierras porque se calcula de una forma también bastante sencilla y es la biomasa presente en una superficie de cambio anterior a la conversión menos la biomasa presente posterior a la conversión. Las biomasas presentes al inicio son las biomasas de bosques nativos, tanto en Selva Misionera como en el Parque Chaqueño, Selva Tucumano-Boliviana, Monte Espinal, que son las regiones forestales de Argentina, que tienen biomasas diferentes, pero que están en el orden de 10 a 20 veces más que la biomasa de un cultivo, que está más o menos en las 10 toneladas por hectárea, y esa diferencia de biomasa se transforma en carbono y eso es la emisión neta en el año en el que se convierten tierras. El área convertida en tierras se estima por información provista por el UNCEF del Ministerio de Ambiente que monitorea con imágenes satelitares el área de conversión de bosques año por año en Argentina. La Argentina, para dar un ejemplo, ha tenido un impacto muy importante en lo que es incremento del área agrícola en el periodo 2000-2012, de más o menos 10 millones de hectáreas, y ese aumento importante provino en parte de la deforestación de bosques nativos y en parte por la conversión de pastizales o pasturas que pasaron a uso de cultivos agrícolas anuales. Aproximadamente el 35% de esas 10 millones de hectáreas, o sea 3 millones y medio de hectáreas, provinieron de bosques nativos y eso generó una tasa de deforestación aproximadamente de 375 mil hectáreas por año en ese periodo. Posteriormente, y el driver principal ha sido la ley de ordenamiento territorial de bosques nativos, las tasas de deforestación argentina en el periodo 2012-2014, o 2010-2014 mejor dicho, han ido disminuyendo, pasando a 230 mil y 185 mil en el último inventario de 2014, con lo cual el principal driver sería esta ley de ordenamiento territorial, que como ustedes pueden ver en el mapa, contempla áreas rojas que son de prohibición total de la deforestación, áreas amarillas de prácticamente uso muy limitado, para la deforestación prácticamente sin remoción de biomasas, eso está todavía para realizar en las distintas provincias, y las áreas verdes que tienen un permiso de deforestación con ciertas restricciones según la provincia. Y finalmente, perdón, esto último lo que tiene que ver con emisiones por conversión de tierras es prácticamente el total de las emisiones de este subsector silvicultura y cambios sobre el suelo, y finalmente la última fuente de emisión que es importante es lo que es la emisión de carbono procedente de cambios en los sectores de carbono en los suelos, es decir, en términos simples, mineralización de la materia orgánica del suelo, que en los últimos años ha sido muy baja en Argentina, realmente es bastante poco significativa, especialmente porque en el cambio de metodología cambian los niveles de carbono de referencia, como ustedes ven en los mapitas, pero también porque en Argentina en el año 2000 en adelante ha habido un aumento muy importante, casi explosivo de la siembra directa, y eso genera una emisión mucho menor, según la metodología de cálculo del IPCC, de carbono en el suelo por laboreos. O sea que finalmente en los últimos años, a partir del 2010 en adelante, las emisiones de todo el sector agricultura, ganadería, cambios sobre el suelo y forestación han disminuido prácticamente de 200.000 gigagramos de CO2 a 150.000 en el año 2014 en el último inventario, básicamente por un impacto de reducción en la tasa de deforestación en nuestro país. Así que espero haber sido claro, estas son las emisiones de este subsector al momento. Muchas gracias.